Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle click en la campanita que se ve a la derecha, habilitar esta opción que dice enviarme todas las notificaciones de este canal, así para que ustedes no se pierdan ninguno de mis videos que suba actualmente. Ahora sí, sin más preángulos, comencemos. Muy buenas a todos chicos, soy Jonathan Gamercy, bienvenidos a otro video más de Gameplay Grand Theft Auto 3, en este video vamos a estar continuando con la misión número 3 de GTA 3, irónicamente, jaja. Y bueno, vamos a continuar con este juego. Bien, dejémonos el chiste y vamos a comenzar con este video. Bueno, yo voy a agarrar el auto que tengo acá en el garaje, que lo he dejado en el video anterior. Y bueno, antes de ir a hacer cualquier cosa, ya me voy a ir armando en este juego. Actualmente tengo solamente el bat de béisbol, pero quiero tener más armas chicos, quiero tener más armas, así es. Bueno, yo les voy a estar mostrando una ubicación donde pueden encontrar armas sin necesidad de usar o ir a la Immunation. Cosa que aún no nos han habilitado a la Immunation. Y bueno, yo les voy a estar mostrando una ubicación. Antes que nada, quiero decir que estas ubicaciones les daré los créditos a Diepify y a GTA Tactics, los cuales han hecho esta ubicación fácil de las armas, ¿ok? Bien, vamos a acelerar, vamos a doblar acá a la derecha, de acá a la derecha nuevamente. Al fondo van a encontrar esta plaza, bien, y acá van a entrar en esta parte, ¿ok? Acá se van todos de frente, acá como pueden ver tienen un corazón. Vamos a utilizar, vamos a buscar vida, armas y blindaje o chaleco antíbalas. Bien, acá tenemos vida. Vamos a ir ahora para este lado, acá de frente. Y acá vamos a encontrar una shotgun, ¿ok? Paramos acá y acá tenemos la shotgun. Bien, en esta parte nos dan 10 balas, como pueden ver. Tenemos, bueno, el bat de béisbol y la shotgun, bien. Ahora vamos a ir a buscar más armas. Vamos a ir por esta parte. Y vamos a ir a buscar un sector donde hay banderas. Sí. Si no me equivoco era por acá. Y van a encontrar una subida. Van a ir acá a la derecha. Y van a subir por esta calle. Bien. Acá van a guiarse por estos conos o, bueno, bidones, barriles, naranjas. Y van a seguir acá a la derecha. Acá van a doblar. Van a doblar a la derecha. Como pueden ver hay banderas. Bien. Vamos a seguir. Y acá van a girar a la izquierda. Y acá se encontraría, bueno, las armas que vamos a estar utilizando. Vamos a doblar acá. Y paramos justo acá. Bien. Acá vamos a encontrar vida. Vamos a encontrar chaleco. Y vamos a encontrar armas. Un AK-47 específicamente. Vamos a doblar acá. Y nos metemos justo acá. Acá van a encontrar esta, un AK-47. La cual es gratis, obviamente. Y acá tenemos chaleco o blindaje. Sin necesidad de ir a Ammonation y gastar dinero. El Ammonation aún no nos han habilitado. Pero acá podemos encontrar estas armas. Y bueno, acá tienen otro corazón por si necesitan más vida. Y además de eso tenemos un buen auto. Un Mafia. Vamos a subirnos. Y este es uno de los mejores autos que he visto en todo juego. Ok, chicos, listo. Esto sería todo. Le doy los créditos a Diepify y a GTA Tactics por hacer esto, bueno, este video. O mejor dicho, el video de la ubicación de estas armas. ¿Ya? Bien. Ahora sí vamos a dirigirnos de frente a la misión. Y bueno, acá tenemos estos conos. Los cuales nos están obstruyendo el camino. Porque, bueno, como pueden ver, la calle está toda destruida. Ok. Bueno, vamos a ir de una vez a la ubicación de nuestra próxima misión. Antes que nada, quiero mostrarles el Paint Spray. Que si no me equivoco, está por acá. Si no me equivoco, el Paint Spray está acá en la esquina. Bien. El Paint Spray está acá, por si necesitan. Este es el Paint Spray. Para los que nos ubican, está muy cerca de nuestro piso franco. Vamos a ir. Les muestro de nuevo la ubicación desde el piso franco. El piso franco sería este, ok. Acá es nuestro piso franco. Vamos a ir. Acá a la derecha. Y acá de nuevo a la derecha. Y lo tenemos acá de frente. Ok. Nada complicado. De verdad, nada complicado. Bien. Esto quería mostrarles por este video. Ahora sí vamos a dirigirnos de una vez a la próxima misión. La cual es para Luigi. Ah, como pueden ver también. El Paint Spray está muy cerca del club de Luigi. Bien, chicos. Antes que nada, otra cosita más. Quiero decirles. En los comentarios de mi misión anterior. La misión número 2. Me han dicho en los comentarios. ¿Cómo vas a hacer para... O sea, ¿cuándo vas a empezar GTA 4 y GTA 5? ¿Cómo vas a hacer? Tengo que decirles que, bueno. Para GTA 4 y GTA 5. Ya voy a ver si me puedo comprar una nueva computadora. O mejorar la que tengo. A esta le puedo meter un microprovisador de hasta 1,7. Si no me equivoco. He visto información por ahí. Y puedo ponerle 1,7. Sí, pero eso cuesta bastante plata. Eh... Y bueno. Antes les voy a decir otra cosita más. Antes de empezar GTA 4 y GTA 5 en mi canal. Voy a hacer los GTA Stories. ¿A qué me refiero? GTA Vice City Stories. Y GTA Liberty City Stories. Esos juegos son emulación de GTA San Andreas. Actualmente no existe una versión para computadora oficial. Voy a correr el auto porque están que me rompen las pelotas, las bocinas. Y... Eso quería decirles. Los GTA Stories los voy a emular con el GTA San Andreas. El que tengo original que lo he hecho en mi canal hace poquito. Bueno. Es original pirata. O sea, es full. Mejor dicho. Y... Bueno, así los voy a estar haciendo a los GTA Stories. Emulándolo con el GTA San Andreas. Porque son mods. No... Algo que no estoy seguro es que si están completos esos... Esos juegos. No estoy seguro. Si me pueden decir en los comentarios. Les agradecería muchísimo. Bien, chicos. Ahora sí, sin más. Ya hemos perdido 7 minutos de video. Vamos a empezar con la misión número 3. Lleva a Misty por mí. Bien. Bien, acá nos van a estar mostrando... Nos están diciendo que vayamos a buscar a Joey Leone. Algo que les estaba diciendo en la misión número 1. En el primer video. Joey no es el tipo que continúa esperando. Recuerda. Este es tu pie en la puerta. Así que mantén tus ojos en la calle. Y no lo he perdido. Bien. Vamos a hacer esta... Pequeñita misión. Coge un vehículo. Bien, el vehículo yo ya lo tengo acá en la puerta. Lo tengo acá estacionado en la vereda. Y todo chocado. Pero bueno. Bien. Voy a recoger a Misty. De nuevo a Misty. Misty es el pixel cuadrado verde. El cual lo hemos recogido en la primera misión de juego. Y esa chica la vamos a encontrar acá en la plaza. Vamos a venir acá. Y vamos a pararnos en este punto. Ahora acá nos van a decir. Pulsa el botón. Magus izquierda o Magus derecha. Para tocar el claxon. Y hacer saber a Misty que estamos acá. Vamos a tocar. En mi caso Shift. No... Eh... Block de Magus. Yo toco Shift. Bien. Ahora va a salir Misty. Y la vamos a estar llevando hasta... Bueno. Hasta el taller de Joy Leone. Si no me equivoco. Bien. Ahora trabaja de forma regular Luigi. No... Bla, 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 bla. Ya. Bien. Lleva a Misty a Joy. Lleva a Misty a Joy. Ya. Bien. Vamos a ir rápidamente por acá. Y bueno... Eh... Yo las dos misiones. Esta misión. Y la misión anterior las he grabado con Bandicam. Puesto que ahora mismo me están dando de nuevo bien el Bandicam y puedo grabar bien. Bien. Y bueno... Je... El primer video lo he grabado con Fraps y estos dos con... Eh... Bueno, Bandicam. Para los que no sepan, yo uso siempre esos dos grabadores. Los uso uno repuesto por si el otro me falla. Y así estoy sucesivamente. Bien. Estamos yendo ahora al garaje o al taller de Joy. Bien. Vamos a parar acá. Y hemos llegado a Joy... Joy's Auto Painting. Bien. Je... Y acá vamos a verlo a... Joey. Je... 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 Algo que no me gusta y me irrita mucho de la voz de esta pelotuda. Es que tiene una voz muy finita, de verdad. Je... 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 Bien, chicos. A partir de ahora vamos a estar haciendo... Misiones para Joy Leone. Misión superada a mil dólares. Nos han dado mil dólares solamente por traer a una puta hasta el garaje de Joy Leone. O sea, what the fuck. Je... 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 Acá le para los autos, el penejo. Yo en el video anterior, mejor dicho en el primer video del juego, he aclarado que... Bueno, las misiones las voy a estar haciendo de igual manera que hice GTA San Andreas. Hasta no terminar con un icono, no paso al siguiente. Y eso es lo que voy a hacer. Eh... Si mis cálculos no fallan, creo que voy a estar haciendo así las misiones. Creo que quedan dos o tres misiones más para... Eh... Para Luigi. Y de ahí vamos a estar haciendo las misiones para Joy Leone. Bien, yo voy a grabar la partida ahora. Y eso creo que sería todo por este video. Eh... Fuck, palo de mierda. Y bueno, eso sería todo. Yo me voy a grabar la partida y ya nos veremos en el siguiente video de Grand Theft Auto 3. Ok, chicos. Espero les haya gustado este video y ya nos veremos de ahí en la siguiente misión de este magnífico juego que me están cantando. Bien, chicos. Vamos a parar y vamos a grabar la partida. Bien. Como pueden ver, tengo... Acá... Ahora tengo dos casilleros de no pegues a mi zorra a la misión anterior. Y vamos a reemplazarlo. Voy a grabar solamente uno por seguridad y el otro por las dudas. Y bueno, eso simplemente yo a veces me fijo. Porque... Hay veces que me sale mal y... Tengo que hacer de nuevo la misión. Y por eso grabo solamente una vez en video. La otra es por seguridad. Ok, chicos. Espero les haya gustado esta misión número 3 de Grand Theft Auto 3. Y nos veremos en la siguiente misión número 4 de GTA 3. Chao, chao. Gracias a todos. Bye. Los quiero. Chao, chao. ¡Gracias por ver!